Y después tenemos 75% de humedad que lo hacemos regando en los pisos. De esa manera mantenemos un ambiente húmedo, porque tampoco puede haber mucha humedad porque generaría hongos en la madera. Entonces todo es totalmente controlado. ¿Por qué utilizamos roble francés y roble americano? Son dos maderas las cuales fueron estudiadas y generan los aromas que nosotros buscamos en los vinos. En la Argentina no hay una plantación de roble suficiente como para poder hacer barricas. Y además no tenemos gente que haga barricas de este nivel. Fíjense ustedes que son todas maderitas que están ensambladas. Y si uno las toca, si quieren pueden tocar. No se notan las uniones. Eso requiere de un trabajo demasiado artesanal y con mucha precisión, el cual lamentablemente en la Argentina no tenemos. No hay especialistas. De hecho, si lo tuviéramos no pagaríamos el precio que pagamos por cada una de las barricas. Son 700 euros y 900 dólares los precios. Ah, vale la pena perder. No, es que esto... No, es que esto... Generalmente los que lo fabrican vienen de generación, de familia. Son personas las cuales ya no están. Hubo bodegas de acá de Río Negro donde estuvieron sus...